Música Iniciamos nuestra sección de entrevistas en París, Francia, donde la protagonista es la innovación. Por ello, nos acompaña la directora general de Agri-Echange, Katerina Raviet, quien se encuentra en el preview de CIMA, donde se entregaron los premios a la innovación más importante en Europa, realizados en el año para el sector. Ella nos va a hablar sobre una plataforma de blockchain para el agro. Bienvenida a Noticias del Agro. Para comenzar, ¿nos podría contar un poco sobre este proyecto? He creado Agri-Echange con mi hermano, que es agricultor, en la región de Bourgogne-Champagne, en esta zona, en Francia. La idea es que los costos de producción de los agricultores son muy altos y no pueden competir con la competición mundial. Así que la única solución es bajar los costos de material. Por eso él tuvo la idea de crear una plataforma de intercambio de servicios, de materiales entre agricultores, pero sin pagarse. Uno paga con otro servicio o otro material. No paga con euros, sino que paga con otro servicio. Y en cuanto al proceso, ¿qué ejemplo nos podría dar? Por ejemplo, mi hermano tiene una máquina muy sofisticada que se llama Vinoes en francés, que es para quitar las hierbas sin química. Y hay una cámara óptica. Eso costa mucho dinero. No todos los agricultores pueden comprarse esta máquina. Así que él hace trabajo para otros agricultores con esta máquina. Por ejemplo, va a hacer el trabajo por un agricultor. Se ponen de acuerdo sobre el precio, según el campo que hay que hacer, el tiempo, etc. Se ponen de acuerdo sobre el precio. Hace el trabajo, pero el otro no le paga en euros, sino que le pagará con otro servicio, pero a otro. Puede ser a otro o a él. Así mi hermano tiene una cuenta en la plataforma. ¿Cómo ha hecho este trabajo? Por ejemplo, mil euros. Costa el trabajo que ha hecho. Su cuenta está acreditada de mil euros. Y el otro tiene la cuenta en menos mil euros. Mi hermano, con su cuenta en mil euros, puede beneficiar de una prestación o de un material de otro que está en la plataforma. Por ejemplo, él cultiva lentejas, pero no tiene la máquina para separar las lentejas. Así que es otro agricultor que le ha hecho el trabajo. Y él no tuvo que comprar menos mil euros. Va a devolver haciendo otro trabajo, pero a otro. Y así se va en todos los lados y permite acceder a un montón de material muy específico o tradicional. Muy interesante toda esta información, señora Rabiet. Ahora bien, ¿en qué países funcionan actualmente estos métodos de intercambio? Por el momento, en Francia solamente, porque tenemos un año solo. Así que nos desarrollamos por redes locales. Porque hay que haber muchos agricultores localmente para poder intercambiar. Un agricultor no puede hacer más de 30 o 40 kilómetros con su material. Así que lo que hace falta es buscar a personas que les interesa crear un grupo de agricultores, animar los intercambios. Por ejemplo, por eso tenemos una campaña para buscar a estos responsables, estos animadores. Así nos desarrollamos. Por ejemplo, si en otro país les interesa, tenemos que buscar a una persona que va a crear esta red de agricultores, animar, buscar otros, organizar reencuentros. Entonces, si alguien en Latinoamérica quisiera ser parte de esta red de proyecto, ¿esta plataforma le pudiese servir? Pues, para hacerlo, lo primero es crear una red de agricultores. Es lo esencial. La plataforma web sirve para contabilizar. Por ejemplo, mi hermano ahora ha hecho 18 intercambios, 18 intercambios para más o menos 18 mil euros de transacciones. Y está ahora en menos 900. Todo está apuntado en su cuenta de la plataforma. Hay la lista de todos los intercambios que ha hecho. Sirve para esto la plataforma. Ahora bien, en un aproximado, ¿cuántas personas ya están utilizando la plataforma? Por el momento, hemos empezado donde está mi hermano. Es el más que intercambia. Tenemos 100 agricultores. Hace un año solo. Es un cambio de práctica. Por eso necesitamos tiempo para que la gente cambie sus prácticas. Tenemos otra red cerca de París, otro alrededor de nuestra red que empezamos. Así que por el momento sí, pero dentro de dos años vamos a tener como mil agricultores y más y más. Agradecemos a la directora general de Agricheches por haber compartido con nosotros esta interesante información. Así cerramos nuestra sección de entrevistas. Nueva y última pausa. Les recuerdo que si desean realizar algún aporte para este espacio del noticiero, pueden hacerlo al siguiente correo. Prensa arroba agrotendencia punto tv. No sea parte, que ya volvemos. Descubren nueva especie de dinosaurio en Sudáfrica. De alguna pausa. ¡Gracias!